La Fiscalía y el Ejército desarticularon una red criminal transnacional que en los últimos tres años sacaron del país más de 19 mil millones de pesos en lingotes de oro puro colombiano. Entre los capturados hay un funcionario de Migración Colombia y varios agentes aduaneros que permitían la salida del metal desde diferentes aeropuertos. Se trata de la Operación Resplandor en la que se detectó que una organización criminal conformada en su mayoría por joyeros habría movido desde los aeropuertos de Bogotá, Barraquilla, Palmira y Bucaramanga algo más de 19 mil millones de pesos en lingotes de oro puro colombiano hacia la ciudad de Colón, en Panamá. Las barras de oro eran declaradas a su ingreso a Panamá, más no eran declaradas en su salida a Colombia y eran vendidas exclusivamente a las comercializadoras radicadas en Panamá Gold America y Alfa Trading que pagaban con joyas de oro italiano. Según la investigación se trataba de oro extraída de forma ilegal que era secado del país con diferentes modalidades como los denominados correos humanos que contaban con complicidad de agentes de migración y aduaneros. Los servidores que cumplían funciones de aduanas, migración o seguridad cruzaban los distintos filtros de seguridad sin despertar sospechas. El pasajero, el viajero o el pasante como se ha denominado es abordado por esta persona en unas sanas del aeropuerto en donde les entrega ese lingote de oro y para tener la prueba que efectivamente se ha hecho ese intercambio o se ha contactado con la persona a cargo de llevar este lingote de oro tenía la responsabilidad de tomarse una selfie para mostrar que efectivamente había hecho la entrega. En la misma operación se realizó extinción de dominio a 70 bienes que serían producto de la actividad ilícita y cuyo valor alcanzaría los 60 mil millones de pesos.